Mórrope Sus límites son al norte con Suchura y Olmos, al sur con Lambayeque y San José, al este con Mochumit, Chúchume, Iñimo, Pacora, Ayanca y Motupe y al oeste con el océano pacífico. Hola, nos encontramos en la iglesia San Pedro de Mórrope. Según datos históricos, tiene más de 200 años. La iglesia San Pedro es la principal iglesia en la ciudad homónima, distrito de Mórrope, provincia Lambayeque, región Lambayeque en el Perú. Este verano ven al parque de diversiones Mórrope y pasan unas lindas vacaciones con toda la familia. El parque de diversiones permite a sus visitantes disfrutar de nuevas atracciones año con año, manteniendo el alto compromiso de sana diversión para la sociedad. ¡Ey! Ven y disfruta de todo el agua y mucha diversión. Tenemos juegos recreativos y cinas, ya sea para niños o para adultos. Mórrope de diversiones Mórrope También contamos con una cancha deportiva sintética para tu deporte favorito. Ven que con nosotros la diversión está asegurada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, nos encontramos en el Cementerio Sagrado Corazón de Jesús en el distrito de Mórrope. Bueno, como podemos observar que el cementerio está vacío, pero todos los primeros de noviembre de todos los años, esto se encuentra totalmente lleno de personas desde tempranas horas, ya que ese día es el Día de los Santos, en donde todos los pobladores de este distrito vienen a velar a sus difuntos, esto es costumbre todos los años en el distrito de Mórrope. Este distrito cuenta con una de las playas más largas y limpias del litorial ambayecano. Su litorial constituye aproximadamente el 7% del litorial provinciano, pero no tiene ningún puerto ni caleja. Además, permite que cientos de lambayecanos sofocen el calor de sus aguas. Se trata de la playa San Pedro, que abarca desde los linderos con el distrito de San José, hasta el límite con Bayobar, en la región Piura, ubicada a 16 kilómetros al oeste del distrito de Mórrope. Suelo llano, desértico, con abundantes dunas en cercanías al mar. Se ubica a los 23 metros sobre el nivel del mar, y es irrigido por los ríos del Valle Chancay y Valle La Leche. Esta es la única playa del norte del Perú que cuenta con un pozo de agua dulce, perforado por exploradores de petróleo en la década de los 70. Los invito a todos nuestros amigos turistas que les gusta bañarse en las playas, salir a divertirse, a broncearse, como se dice, y visiten la playa San Pedro de Mórrope. Es una playa muy hermosa, pero donde pueden encontrar todos los servicios de alimentación, y de paseitos en caballitos de Totora, es en Semana Santa, en el mes de marzo o abril. ¡Arriba, Cholitali! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!